Club Amigos Flor del Prado y su embarcación Chupacabras presenta su alegoría Los Balceros del Callecalle Los Balceros transportaban leña desde la localidad de Maligüe hacia Valdivia para ser comercializada a los hogares valdivianos Club Amigo Flor del Prado es un club deportivo y social y una de las actividades que realiza en el año es la ceremonia del encendido del árbol de Pascua es un árbol natural que está al costado de la playa del barrio de Coyito este es adornado 15 días antes de Navidad ese día el viejito pascuero entrega regalos y bolsinas a todos los niños que asisten a esta ceremonia posteriormente se realiza una velada artística donde asiste toda la comunidad collicana de alrededores Club Amigos Flor del Prado saluda a Valdivia y sus visitantes presentándole la embarcación Chupacabras y su alegoría a Balceros del Callecalle saludamos también a Héctor Pacheco Club Atac quien nos presenta el oso polar en Valdivia un arte que no solo encanta y llena de emoción a nuestros niños sino que también busca sorprender a los adultos la creatividad, imaginación y habilidades manuales se hacen presente en esta noche valdiviana más de 5.000 globos biodegradables los cuales dan vida a esta escultura del oso polar que viene desde el polo norte en busca de alimento en estas costas valdivianas encantado de los valdivianos y todos los presentes muestra su afecto el oso polar en Valdivia y por supuesto nosotros les saludamos ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación recibimos a Sebastián Álvarez quien nos presenta Flora la reina avispa hay que poner atención porque esta alegoría nos da el siguiente mensaje hola me llamo Flora y soy la reina avispa del puerto de Corral tengo dos antenas mi cabeza tiene forma de diamante mi trompa es larga y delgada para aspirar el polen y el néctar de las flores al final de mi abdomen tengo un aguijón y el que me haga enfadar lo pijo démosle un aplauso a Flora la reina avispa que nos saluda en esta noche especial desde Corral ¡Gracias! la agrupación Valdivia Solidario nos presenta esta noche el cisne en el calle calle con el número 22 la agrupación Valdivia Solidario tiene el agrado de presentar este motivo un cisne a través del cual buscan crear conciencia sobre el cuidado de esta noble especie que habita y embellece nuestros hermosos ríos ese es el aplauso de quienes están en nuestra ribera para este cisne amigos de nuestros humedales y nuestros ríos que no podía estar ausente en esta noche tan especial ¡Gracias! 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 A continuación María Alejandra Ávila nos trae a Freddy Turbina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi bicicleta! Ha llegado a Valdivia Freddy Turbina para incentivar el uso de la bicicleta e invitar a todas las personas presentes a utilizar este medio de transporte limpio y de esta forma cuidar la naturaleza hacer deporte aliviar la belleza de nuestra ciudad y alcanzar el anhelado equilibrio espiritual ¡Démosle un gran aplauso a este querido personaje de la serie infantil 31 Minutos! ¡Quién se hace presente en nuestra noche Valdiviana! Valdivia te saluda Freddy Turbina Alcancé mi querida espiritual ¡Soy genial! ¡Si crees que ella! ¡Inmortal! Ya me hiciste en la ruedilla ¡Si crees que ella! ¡Inmortal! Ya me hiciste en la ruedilla ¡Démosle un gran aplauso ¡Démosle un gran aplauso ¡Démosle un gran aplauso ¡Vengüenza de género! ¡Démosle un gran aplauso ¡Risas de niño! ¡Démosle un gran aplauso 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 Y con toda la energía de Freddy Turbina, ahora recibimos a la familia de cisnes que nos presenta la Asociación Comunidad Humedal. Desde el humedal del río Cruces nos viene a visitar una familia de cisnes de cuello negro. En este hermoso humedal surgido del terremoto de 1960, los cisnes, las garzas, las taguas, Pelchukín, Talcao, Cayumapu, que junto a otras están hoy organizadas en esta Asociación Comunidad Humedal. En el río Cruces se encuentra la historia ancestral de Valdivia y Mariquina. Sus humedales fueron declarados hace casi 40 años el primer santuario natural del país por su importante adipauma. Las comunidades del humedal del río Cruces trabajan hoy para apoyar la recuperación y protección del humedal del río Cruces y generar condiciones para el desarrollo de las comunidades locales, promoviendo las actividades agrícolas y el turismo comunitario. El cisne de cuello negro se ha convertido en un símbolo de la comunidad que se organiza, defiende su identidad y su conexión con la naturaleza y sus ríos. Y nos viene a decir que debemos seguir con la defensa de los humedales para proteger estos bellos lugares donde todos convivimos. Fuerte el aplauso para esta familia de cisnes. Y de la familia de cisnes nos vamos con consultora Aineleu, quienes nos presentan Valdivia, Ciudad Bella. Este trabajo fue realizado por un grupo de amigos y familiares. Valdivia, Ciudad Bella y Segura, una de grandes hombres y mujeres trabajadores, artistas, artesanos, profesores, campesinos y pescadores que juntos nos han heredado este pedazo de cielo en la tierra. Hoy, con esta representación, quieren mostrar la belleza histórica, la ciencia y seguridad que tenemos en nuestra ciudad, catalogada hoy como la mejor para vivir en Chile. Sigamos trabajando juntos, porque Valdivia la hacemos todos. Fuerte el aplauso para esta representación de nuestra ciudad sobre el río. Ahí está el peligro, el terror, lo que caracteriza a nuestra Santa María la Blanca de Valdivia. Valdivia, Ciudad Bella y Segura, Valdivia, Ciudad Bella y Segura, Y dejamos avanzar a nuestra Ciudad Bella para recibir a continuación el matapiojo asesino que nos trae Alejandra González Espinosa. Se trata de un insecto colorido que vuela rápido y escurridizo gracias a su gran par de alas. Su alimento son plagas de mosquitos, dando un golpe contundente a poblaciones de insectos agrupados. Poseen aproximadamente 30.000 ojos, por lo que no podrás escapar de ellos. Además, pueden sentir cualquier movimiento a su alrededor. El matapiojo asesino hoy pasea por Valdivia buscando a su próxima víctima. Demos un aplauso para que no me pique esta noche. Démosle un aplauso una vez más al matapiojo asesino que llega hasta los ríos. Valdivia en busca de su próxima víctima. A continuación, recibimos Fantasía Marina en los Ríos. Nos la presenta Richard Velázquez Gárcamo. Fantasía Marina nos trae a grandes nadadores, como lo son la Tortuga Marina y el Caballito de Mar. La Tortuga Marina posee una potente mandíbula y un grueso cuello. Un caparazón con rígidas placas óseas se alimentan de plantas acuáticas, cangrejos, camarones o medusas. Por su parte, el Caballito de Mar se desplaza impulsado por su aleta dorsal ondulante. Vive principalmente en el Océano Atlántico. Son depredadores de pequeños invertebrados. Hoy se encuentran de paso por el río Calle Calle para deleitarnos con su belleza y variados colores. Démosle un fuerte aplauso a esta Fantasía Marina en los Ríos, con esta Tortuga y este Caballito de Mar, que hoy excepcionalmente están en nuestros ríos, para darle mayor realce a nuestra noche valdiviana. Un salbado. Un salbado. Un salbado. Un salbado. Y de la tortuga y el caballito, ahora nos vamos a ver unicornios que nos traen Claudia Casanova y Carlos Delgado. El amor y la fantasía vuelan por nuestras almas y se posan en un jardín florido y encantado donde los maravillosos unicornios te llevan a los lugares más hermosos que jamás has visto. Dejemos volar nuestra imaginación hacia esos lugares donde jamás pensaste estar, donde la valentía, generosidad y comprensión son parte fundamental para que este unicornio fuerte y maravilloso pueda vivir, volar y ayudarte a alcanzar tus sueños. Ahora, este unicornio se queda aquí para decirte que puedes cumplir tus sueños, por muy lejanos que los veas. Este unicornio te dará el poder y la magia que necesitas para creer en ti, volar juntos y así alcanzar nuestros sueños. Démosle un fuerte aplauso a esta invitación a soñar que nos traen los unicornios. ¡Gracias! 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 Vamos a ir a lo que nos presenta esta noche, Manuel Pitruyanca Pitruyanca, uno que seguramente no podía faltar. El chimuelo, es la historia de un pajarito que muere y su dueño le hace un funeral en donde ocurre un episodio desesperado que se viralizó a través de las redes sociales. Una muestra de cómo influyen en nuestras vidas las mascotas, en nuestros hogares, en nuestros niños y todo el amor que podemos llegar a entregarles incondicionalmente. Es que esperamos que descanse en paz, chimuelo, más que una mascota, fuiste un hermano. Un fuerte aplauso a esta presentación del chimuelo, que hace tan poco se hizo famoso. A continuación, Yesenio Gatica nos trae Triceratops. Esta alegoría, representada por un Triceratops, nos trae el siguiente mensaje. Hace muchos años, yo caminaba por este planeta. Vivía en un mundo lleno de vida, con criaturas gigantes, igual que yo. Pero nos extinguimos. La tierra dejó de ser nuestro hogar, abriendo paso a nuevas formas de vida. Por eso no alcanzaste a conocerme, pero hoy vengo a esta bella ciudad a presentarte. Soy el Triceratops, dinosaurio rostoso. Me alimento de hierbas. Tengo tres grandes cuernos y una linda corona en mi cabeza. Te traigo un hermoso mensaje. Cuida tu planeta. Es el único hogar que tienes. No tales los árboles. No ensucies tus mares. No mortalines tu aire. Cuida tus animales. Para que no se extingan igual que yo. Démosle un fuerte aplauso a este Triceratops, que sin lugar a dudas nos entrega un tremendo e importante mensaje. Y del Triceratops, Mauricio Bolina nos presenta Buscando a Nemo. Nemo y sus amigos vienen desde muy lejos, escapando de la gran contaminación que hay en el mar, de su hogar ya no queda nada. Y llegaron a esta ciudad para darnos un importante mensaje a todos. Muy atentos por favor. Hola amigos y amigas, soy Nemo y quiero pedirles un gran favor. Ya no sigan contaminando nuestros mares, lagos y ríos. Los seres que vivimos de ellos también tenemos vida y queremos que nos ayuden a cuidar algo que es de todo y para todos. Desde ya, muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a esta representación de Buscando a Nemo, que nos llama a tomar conciencia sobre el cuidado de nuestros mares, lagos y ríos. Gisela mira Constanzo, nos invita a conocer la representación de Hada Madrina de la Selva Valdiviana. Esta noche nos visita el Hada de nuestra hermosa Selva Valdiviana. Es un carruaje girado por una doña mariposa y nos viene a pedir que cuidemos, que cuidemos y protejamos nuestros bosques, nuestra Selva Valdiviana, nuestros ríos y nuestra hermosa ciudad. La naturaleza nos da vida y debemos protegerla para que sigamos siendo, y siempre, la mejor ciudad para vivir. Demosle un fuerte aplauso a esta gran Hada Madrina, nada más ni nada menos que de nuestra hermosa Valdiviana. La naturaleza nos da vida y debemos protegerla para que sigamos siendo, Siente la risa al pasear Con su peor pura natural Y a nadie de la tierra Siente a la risa ruta Saludamos por supuesto a las embarcaciones de turismo Una vez más se hacen presente en nuestro corso fluvial Saludémosle quienes estamos en la ribera disfrutando de esta hermosa noche Y saludemos ustedes desde sus embarcaciones Así se vive esta fiesta En la que nos invita la ilustre municipalidad de Valdivia La fiesta en la que finalizamos las actividades del verano ¡Nuestra gran noche valdiviana! Siente a la risa ruta Démonos un buen tardar con nuestras embarcaciones de turismo Que están presentes durante todo el año En nuestra ciudad para ayudar a valdivianos, valdivianas y quienes nos visitan A sustentar los ríos de nuestra hermosa ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nos presenta el motivo Juego de Tronos. Es Game of Thrones, inspirado en una de las más exitosas series de televisión estadounidense del último tiempo. Han querido retratar esta fantasía medieval de un verdadero clásico del futuro. Para todos los presentes, aquí a orillas de nuestro Calle Calle. A continuación se presenta la Junta de Vecinos de Bayo con Dragon Ball. Amigos, niños y adultos, saludemos a Goku. Justo nuestros amigos y vecinos de la Junta de Vecinos de Bayo anda en busca de las esmeras del dragón. Le dijeron que se encontraban en esta hermosa ciudad llamada Valdivia. Para ello han recorrido ríos, playas, campos de esta, la gran selva valdiviana. Ayudémosle a encontrarlas y participemos con ellos en este hermoso atorso jubial. Démosle un fuerte aplauso a la Junta de Vecinos de Bayo, siempre presente en nuestra noche valdiviana. ¡Gracias!